hola que tal amigos y amigas de youtube como están si no se han suscrito a mi canal pues háganlo ahora mismo no se van a arrepentir aquí encontrarán información sobre todo tipo de plantas y flores tips cuidados datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas bellas y sanas en casa sus jardines anden inscríbanse lo mismo es gratis y no se van a arrepentir se los aseguro yo aquí seguiré ruñando ya saben hola amigos y amigas de mi jardín como están espero se encuentren muy bien les doy bienvenida a esta nueva emisión de rumiando en tendencias en la actualidad es obligación de todos los seres humanos ayudar a detener la contaminación que sufre nuestro planeta tierra que es nuestro hogar y una de las formas más creativas para nosotros los aficionados de las plantas y la jardinería es utilizar aquellos desechos de los productos que utilizamos a diario en nuestras casas para decorar esos jardines yo soy su amigo Mr. Ruiz A y estas son las tendencias para decorar plantas y jardines con materiales reciclables iniciamos en 3,2,1 ahora nuestra primera tendencia son los rostros de vida aquí estamos reutilizando botes de plástico y cacia de leche agua embotellada refresco cloro cualquier otro producto que se venda en botellas de pet o plástico si bien es sabido que este tipo de materiales duran bastante tiempo en descomponerse generando contaminación directamente a la fauna y al ser humano también aquí podemos darle un toque divertido y alegre haciendo estas mascaritas sobre todo para paredes colgantes aquí vemos unos rostros dormidos decorados vean con pintura otros materiales como plásticos o tapaderas y en medio vemos a una frida calo portando un sombrero o que será un tocado con un calanchoe y con hermosas flores que ahí les hicieron con foamy sobre todo las plantas suculentas o algunas plantas colgantes o colgaderas lucen geniales en este tipo de macetas ya que son de pared nuestra siguiente tendencia son las plantitas organizadas se trata de reutilizar pedazos de tela viejos para construir este hermoso contenedor podemos utilizar ropa que ya no utilicemos es fácil lo podemos hacer incluso a mano en youtube hay bastantes tutoriales muy fáciles y sencillos para seguir y llegar a lograr este hermoso adorno aquí por ejemplo vemos que decoraron con plantas suculentas también las colgantes son las mejores y las más ideales si tienen alguna zapatera y en casa que ya no usen pues puede ser su cómplice para este adorno nuestra tercera tendencia son los pets revividos seguimos reutilizando las botellas de plástico pet que tanto daño hacen a nuestro medio ambiente y la naturaleza y tardan mucho en descomponerse todos en casa a diario utilizamos productos que vienen en este tipo de envases de aquí podemos darle un uso y un giro totalmente distinto llenarlos de vida en el primer ejemplo tenemos una hermoso gatito con unas flores de papel como corona y en la siguiente opción son plantas colgantes suculentas a las botellas solamente se les agrega pintura decoración al gusto y un hilo como colgante hacer esto es como darle una segunda oportunidad a los plásticos nuestra cuarta y última tendencia son los ceniceros verdecidos ideales para mesas de noche centros de mesa pequeños espacios en donde queremos tener alguna plantita aquí son un par de hermosas cactáceas vean se ven muy hermosas y elegantes además que podemos utilizar piedras decorativas hasta mero arriba para darle un plus aquí en esta idea es muy sencilla vean ni siquiera está pintado solamente está cortado el fondo de la botella con sus agujeritos respectivos abajo para que drene bien el agua y listo incluso no sé eso de ver la tierra y transparentosa se me hace muy elegante y llamativo no sé ustedes qué opinen estas fueron las tendencias para decorar plantas y jardines o materiales reciclables ellos desechos que cotidianamente dejamos de usar en nuestras casas si les gustó este vídeo no olviden dejar manita arriba y compartir y si no están suscritos de canal pues háganlo ya es gratis y no se van a arrepentir ya verán yo aquí los espero en una próxima emisión de rumiando en tendencias hasta luego preparando para grabar rumiando en tendencias para grabar rumiando en tendencias midi y y y y y y y y y Gracias por ver el video.